Esta fecha siete del torneo apertura, empezamos con el juego de Iztapa ante Antigua, juego que diría yo para el conjunto de Iztapa fue un partido redondo, goleada y demás, el árbitro Armando Reina para este compromiso, ahí lo veíamos con sus asistentes, vamos a las acciones, victoria de cuatro por uno en favor del deportivo Iztapa, que viene a ser esto, ahí está la primera anotación, apenas empezando el juego a los seis minutos Cano después de cobrarse el tiro de esquina, un cabezazo hacia el segundo poste y Cano lo encuentra muy bien y así se daba la primera anotación. Y empezó la muy buena actuación colectiva y también de Chuk, que se despachó con doblete, este es muy buen gol, al minuto cincuenta y ocho, remate pegado al poste, venciendo a Ayala, se va quedando la defensa, incluso el defensor se resbala, conduce con la zurda, luego se la pasa a la pierna derecha, la regresa a la zurda y remata pegado al poste de Ayala para conseguir así el segundo tanto. Y Chuk seguía en lo suyo, que era buscar la portería rival y conseguir otro tanto y lo hace así, remate pegado al poste al sesenta y seis y el juego estaba tres a cero. No sé si tiene que ver en esta el portero de Antigua, porque es un remate justo al poste del guardameta, tan fácil que se dice acá, ¿verdad? Ya voy a escuchar sus comentarios y también conclusiones del juego. Seguía el dominio del conjunto local, gran remate de guerra, esto fue al setenta y uno para el cuatro a cero, la triangulación es efectiva cuando empezaba la jugada, aquí ya vemos la recta final, el remate y la anotación. Luego lo escucho, Raúl, habrá tiempo para su opinión. Y después llegaba esto, el descuento de Antigua con el gol precisamente de Bruno Jiménez al ochenta y uno, así de tiro libre, ve dónde la pone y así terminaría el juego cuatro por uno, victoria al conjunto de Iztapa sobre Antigua con conducción de Sergio Reina. Ahora sí, compañeros, les escucho, Raúl, que usted estaba ansioso para hablar del juego entre Iztapa y Antigua. Si es que te iba a decir, iba a comentar que se miraba como que era PlayStation, así, mucha facilidad de parte, es cierto, los jugadores de Iztapa también tuvieron mucha movilidad y todo, pero el equipo de Antigua, no sé si fue por el extremo calor que había el día del partido, pero la verdad que demasiado fácil, solamente miraban, solamente acompañaban. No es la primera vez, Sandy, recordará usted que ahí mismo, Cobán, que venía con ese levantón y demás, terminó cayendo, estaba ganando el juego y después termina perdiendo el compromiso Antigua, así que es una cancha complicada. Definitivamente, yo creo que sobre todo por el clima, siempre es un tema para platicar en torno a cualquier compromiso, la localidad y qué clase de clima se vive ahí, todos conocemos que en este estadio y en este lugar, pues siempre se juegan con temperaturas bastante elevadas. Creo que de alguna manera merma lo físico del equipo de Antigua, merma el rendimiento del equipo rival en ese momento y creo que también Iztapa supo hacer su planteamiento, encontró grandes individualidades como lo de Chuk, que me parece que lo viene haciendo muy bien, un doblete en esta jornada y bien por los peces Vela que se meten séptimos en la tabla de colocaciones, Pedro, y suman nueve puntos ya. Sí, andan bien, ¿verdad? Tal y como decía el crédito ahí, que terminó siendo una victoria aplastante, ¿verdad Raúl? Sobre el conjunto de Antigua, ¿te esperabas esto en la visita del equipo antigüeño? No, es inexplicable, yo tal vez un 1 a 1, un 1 a 0 para Iztapa, pero cuando miras que un 4 a 0 clarísimo, mira, es que solo acompañaban nada más bien, solo miraban al contrario. Sí, puede ser el calor, ahora, Sandy mencionó algo en su momento en el partido aquel que tuvo de visita el conjunto de Cobán ahí y que deja el invicto ahí, es que sí, el tema de calor sí le afectó rotundamente al conjunto cobanero, me parece que pasa factura a eso Sandy, en este juego también contra Iztapa. De alguna manera, pues qué clima se vive en Cobán, qué clima se vive en Antigua, un clima un tanto más fresco, pero si es un cambio de menos a más por completo cuando se visitan este tipo de estadios, en donde reina este tipo de clima tan caliente, y creo que a los jugadores sí les termina pasando factura. Sin duda alguna, el peor resultado de Antigua, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto. No se lo esperaba. Ahora bien, yo tampoco me esperaba ver a Romario y a Alcuilapa, a Mejía, que son dos jugadores muy importantes en el armado del equipo de Antigua, en el banco. Sí. Entrar hasta en el segundo tiempo, yo creo que, como se llama, algo está sucediendo ahí, no sé si sea por estado físico, si sea por alguna lesión, pero yo no acostumbro a ver a estos dos jugadores en el banco. Sí, yo creo que verlos en el banquillo como tal, sí termina siendo no razonable, si lo ves tan fríamente, porque venía siendo, al menos en el caso de Cuilapa, un jugador sumamente importante en Antigua. Sí, y si estaba en el listado de suplentes, bueno, ¿por qué no va de titular cuando había sido uno de los más regulares? Son de esas cosas que muchas veces desconocemos de la semana y que pues ya Sandy nos va a averiguar. La decisión obviamente pasa por el técnico, pero si las cosas están bien en el entorno de Cuilapa.